Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de Gabriel Enrique, Brasil, con la canción Perfect, que no estaba en el canal porque nos dimos cuenta, porque bueno, me pidieron esta canción y yo dije, falta una playlist de Gabriel Enrique, la armé para ver cuáles eran las canciones que me faltan. Me faltan varias, me parece. Ustedes déjenme en la cajita de comentarios si falta alguna, así tan icónica como esta. Así que bueno, sin más, nos vamos a ver qué nos transmite luego de la intro. Recordá que si te gusta este tipo de reacción, podés suscribirte al canal. ¡Asá vamos! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Todos los comienzos fueron con Vocal Fry. Igual, soy Gabriel Enrique. Bueno, no importa. La idea es esa, ¿no? Que como que para darle sentimiento encontré un amor para mí, querida, solo, entrégate y sígueme. Y un poquitito, un poquitito con sentimiento de empuje, te empujo, te cuento que esto es así. Entonces le da ese sentimiento de quien empuja una puerta. Y queda tan bonito. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué genio es! Divino, divino los vibratos, divinos los belismas. Está en el fondo de su casa esta vez, en una escalinata. Hermoso paisaje siempre, ¿eh? Gabriel Enrique. Usa su voz modal, hermosa, sin grandes ornamentos, pero tiene una voz preciosa. Hay que tener en cuenta que no es su lenguaje materno, ¿no? Su lenguaje natal, como se dice en distintos países, se dice de distinta manera. Su lenguaje, el de su tierra, digamos, donde nació. Está cantando en inglés y, sin embargo, tiene una pronunciación exquisita, Gabriel Enrique. ¡Ah, y otra vez vocal fray! Cuando dijiste que no veías bien, susurré muy bajito. Que dice, my breath. Y lo hizo con voz de soplido. ¿Por qué? Porque es Gabriel. Y utiliza... ¡Ay, no saqué la ventana! Me olvido. Cuando está Gabriel, yo me olvido de esas cosas. Tengo que apretar muchos botones, pensar en lo que hace, mirar lo que es tan bonito. Es mucho. Volviendo al tema, usa todos los recursos adecuados. Cuando dijo, susurré muy bajito, lo hizo con voz de susurro, con breathing voice. Es un genio. ¿Por qué eres perfecta esta noche? ¡Ay, no! ¡Wow! Voz de relato, pero con unos melismas, porque está hablando de que encontró a la mujer más fuerte que cualquiera conozca. Y sin embargo, usa su voz de relato, su voz de tenor, modal, pero usa unos melismas que anda a serlos. Anda a serlos, por Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué viejo! ¡Ah! ¡We are still kids, but it's all made love! ¡Qué hermosa canción! ¡Fight against thoughts! ¡I know I'll be alright this time! Ay, Dios mío. Cuando más ornamentos vocales hace y más melismas hace es cuando más sentimiento pone justamente para llevar el amor, para llevar a nuestros hijos. Aún somos niños, pero estamos tan enamorados, luchando contra todas las posibilidades. Sé que estaremos bien esta vez. Qué hermosa letra tiene esta canción y él usa todos sus recursos vocales para enaltecer aún más lo que ya es bello. Ay, veo el futuro en tus ojos. Vocal. Dijo, pasó haciendo melismas, de pronto un falsete de cabeza. Una maravilla, una maravilla. Creo que dijo, amor, estoy bailando en la oscuridad contigo entre mis brazos, descalzos en el césped. Ay, Dios mío. Acá descalzos en el césped. Ay, perdón, yo tengo que entender. Bueno, lo dejo. Escuchando nuestra canción favorita, cuando te vi con ese vestido. Ay, qué lindo. Cuando te vi con ese vestido. No merezco esto. Querida, te ves perfecta esta noche. Y pasó al forte para decir, te ves perfecta esta noche. Y lo hizo un forte porque lo quiero enfatizar. Es un genio, como decimos acá. Un mago, un maestro de la interpretación vocal. ¡Guau! ¡Bueno! Melismas espectaculares para decir que están bailando en la oscuridad. Si dieron cuenta esos melismos en escalas descendentes, es muy difícil. Que fue cuando dijo, escuchando nuestra favorita canción, hizo zone y bajo, igualito. Pero bueno, la idea es esa. Que baja, yo acabo de esperar. Baja en escala descendente, haciendo unas notas tan rápidas, pasando tan rápidamente. Eso obviamente se va ensayando, él es agilísimo porque está cantando constantemente, porque se está preparando constantemente, porque es un genio vocal, tiene la destreza nata y aparte lo va practicando. Los melismas se van formando a medida de que uno los practica. Los practica y los practica y cada vez se hace más ágil en pasar rápidamente de notas. Comienza despacio, 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 hasta cada vez le sale más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y él es muy, muy ágil. Mixa. Cabeza. ¿Ven la diferencia? Con soplido. Sería falsete. Ay, qué dulzura. Ay, Dios, qué dulzura de final. No, no. Gabriel Enrique es la sutileza en persona. No pone ornamentos de más cuando lo necesita. Hace de cada canción una obra de arte y le vamos a dar un aplauso porque esta canción no cualquiera la interpreta como lo interpreta a él. Hay canciones que son originalmente muy famosas, muy escuchadas y hay que superar la original. Realmente, a mi gusto, la supera, pero no lo digan a nadie. Realmente es una maravilla. Si te gustó la reacción, acá te dejo mis links por si tenés ganas de colaborar con el canal, que bueno, obviamente siempre ayuda. Acuérdense que nosotros estamos en Sudamérica. Ustedes, como la gente de Brasil, sabe que tenemos todas las desventajas en el sur. Así que bueno, si tienen ganas de ayudar, acá lo pueden hacer. Y si no, me ayudan muchísimo haciendo un tuki-tuki en suscripción. Suscribite, 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 que es la única manera que el canal pueda seguir creciendo y pueda seguir trayendo este tipo de contenido que es el que más me gusta, pero no es el que más suscriptores trae. Así que por favor, necesito tu apoyo para que vos, sí, vos te suscribas. Es solo un tuki, es gratuito para vos, es gratuito de servicio para vos. Así que no cuesta nada y a mí me ayuda para que el canal siga creciendo y sea más visible en otros lados y puedan otros miembros hacerse suscriptores también del canal. Necesito de tu apoyo porque otros tipos de contenidos tienen así como entradas en masas que se suscriben, pero este tipo de contenido, ustedes saben, más la gente de Gabriel Enrique sabe que no todo el mundo tiene, les gusta este tipo de contenido. A mí me gusta, el canal es así y es lo que quiero hacer. Así que bueno, apoyame, apoyame a mí como yo apoyo a Gabriel Enrique. Así que bueno, les mando un beso enorme, todo mi amor, todo mi cariño y hasta la próxima reacción. Los quiero.